El senador estadounidense Marcos Rubio emitió un comunicado en el que expresa preocupación por la supuesta intención del presidente Danilo Medina de alterar la constitución de la República Dominicana para postularse a un tercer mandato sin precedente. Los esfuerzos del presidente Danilo Medina de alterar la constitución de la República Dominicana en un intento por postularse para un tercer mandato presidencial debería ser un motivo de grave preocupación para la democracia de la región y del mundo. Así lo destacó Rubio y también señaló que aludir los límites establecidos para el mandato presidencial en la República Dominicana y en el Caribe deben ser motivos de preocupación en toda la región. Rubio, senador de la Florida, es el presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, Delincuencia y Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer. Gracias.